Durante los últimos meses del año aumentan las situaciones de estrés y para los niños esto no es una excepción ya que comienzan las evaluaciones para el cierre del semestre La exigencia de un alto rendimiento y el cansancio acumulado durante el año pueden provocar diversos síntomas que afectarán su salud por supuesto En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre cómo enfrentar este periodo del año En Doctor en Casa estamos junto a Jorge Escudero Bello Es psicólogo, especialista y magíster en todo lo que es psicología infantil juvenil Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día Jorge Con mucho gusto Claudio, gracias a ustedes también por invitarme también al programa Hoy vamos a hablar de los jóvenes, de los niños, de los chicos que están ahí ya terminando el año, el año escolar y preparándose para rendir exámenes, pruebas, controles de final de año tesis por otro lado, tantas cosas que producen cierre de año académico y donde nosotros queremos entender un poquito o que tú nos puedas dar consejos recomendaciones para los papás y para los mismos jóvenes que están viendo el programa de cómo enfrentar este año, no es cierto, de no terminar tan reventado, tan estresado y obviamente las mejores condiciones de salud Sí, efectivamente, bueno yo creo que lo primero y lo importante que podemos tener en este tema es saber que frecuentemente finales de año o finales de semestre, antes de las vacaciones de invierno suelen ser periodos de harta carga en cuanto a las actividades que se realizan, en cuanto a querer responder bien tenemos hartas presiones para muchas veces los niños y los adolescentes en cuanto al tema académico a veces la familia por querer lo mejor para sus hijos y sus hijas a veces también puede que entreguen mensajes que los niños los reciben como algo que sí o sí debe suceder cuando en realidad la vida, y lo conocimos con la pandemia, puede cambiar de un momento a otro las prioridades así que yo creo que la primera recomendación que podemos tener en cuenta es saber que estas etapas suelen ser estresantes ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta que para todos sucede igual? porque muchas veces, sobre todo los niños, se sienten culpables por sentirse abrumados yo soy tonto porque no estudiantes, yo soy flojo, soy floja cuando en realidad es algo que a los niños, jóvenes, adultos, les está pasando porque ya hay un agotamiento de las energías que se han invertido durante todas las actividades que se han tenido entonces primera recomendación es saber que es normal sentirse cansado o cansada en esta etapa del año y lo siguiente, yo creo que también como segunda idea puede ser bueno que se vaya teniendo un espacio para el autocuidado por ejemplo, ahora va a ser mucho más importante que le prestemos atención al dormir bien al alimentarnos sanamente y al tener espacios de dispersión ya sea ir al barque, andar en triciclos, si es que las piscinas ya están disponibles los fines de semana ir a una piscina porque ahí va a haber un espacio para hacer un paréntesis de estas actividades que van a ser tan intensas y que la única certeza que tenemos es que tienen un principio y tienen un fin va a pasar que desde un momento a otro van a decir lo vi todo, hasta hoy llegaban estas actividades y ya comienzan las vacaciones o el descanso así es que esto tiene un inicio y tiene un fin también sí, fíjate que el tema de la desconexión de la tecnología también a pesar de que, claro, la movilidad online ya se dejó hay algunas universidades o casas de estudio que todavía están en algunos híbridos que todavía pueden seguir adelante pero casi todo ya al 100% presencial pero también como hacer unos recreos con la tecnología porque estamos conectados al computador pero después seguimos con el celular después con el computador y en el celular está todo o sea, está el correo electrónico, está el chat, está todo entonces también como ir a otros espacios lo que tú mismo decías, hacer deporte, la lectura un libro de papel, poder abrir un libro, leer también empezar a hacer ese switch de cambio mental exactamente, si bien los recursos tecnológicos que tenemos a la mano nos ayudan mucho a veces también consumen mucha energía y no me refiero solamente a la energía eléctrica porque hay veces que uno está colgado ahí y conectado al cargador sino que a la energía intelectual podemos ocupar la memoria, el proceso de atención, la inteligencia para que los niños realicen otras actividades entonces a veces hay que invitarlos a que vayamos a ver una obra de teatro vamos a leer este cuento, este libro vamos a salir a pasear y vamos a recolectar hojas las hojas que tengamos, o sea, instar a que se centren en los detalles porque desde ahí hay un espacio para poder desconectar de la tecnología sabiendo que vamos a seguir ocupándola pero es la oportunidad para darle un uso que sea proporcional eso ya es un gran descanso también para la vista para las actividades que se van realizando y es el momento de descubrir otras habilidades hay veces y la vida nos enseña que en los momentos de crisis o de tensiones podemos descubrir recursos que no sabíamos que teníamos entonces a lo mejor en la familia puede decir te diste cuenta que para la prueba de lenguaje hoy costó tanto poder estudiar pero te diste cuenta que la rendiste manejaste este nerviosismo que tenías y lo lograste, lo logramos, felicitaciones es bueno ir mostrando esas habilidades también porque hay oportunidades para crecer sí, y a producir tu nerviosismo fíjate que creo que también se supera entrenando, practicando bien esa habilidad o esa competencia es decir, no esperar hasta último momento para estudiar sino que de repente más vale la pena estudiar de a poquito pero ordenadamente y desde antes de que tengas el examen o la prueba cosa cuando llegues al día previo no tengas que meter tanta materia dentro de la cabeza repasar tanto porque te vas a agotar y ese agotamiento es malo porque el trasnochar un día antes de una prueba o un examen, tratar de meter toda esa materia es horrible sin embargo, si tú las personas que están viendo en la casa tienen que rendir una prueba lo hacen de a poco, van comentando de hecho, la lectura permite fijar como un 10% de la información pero cuando tú compartes la lectura cuando ya la internalizas la hablas con otro el proceso de entrenamiento es mucho mejor pero eso requiere tiempo, Jorgito requiere, ¿no es cierto?, que la persona esté preocupada desde entonces la planificación también es un buen antiestresor Exactamente el sentir que estás en un espacio que es planificado que es coherente que hay espacios predecibles entonces hay veces en las que las familias se sienten culpables porque dicen pucha, ¿por qué no empezamos a estudiar antes? todos nos estresamos entonces ahora podrías decir mira, sería bueno que tener espacios de estudio una o dos horas al día tener espacios de a poquito para que el momento de la prueba incluso como experiencia personal me pasaba que yo antes de la prueba no estudiaba intentaba despejarme pero sí había estudiado varias semanas, varios meses atrás entonces es imposible hacerlo por ejemplo en el espacio escolar sobre todo porque vamos creando este hábito en lo que tiene que ver con la planificación y con el poder claro, esperar expectantes la prueba o esta actividad tan importante que tenemos y ahí hay una diferencia entre el sentirse estresado en un nivel que sea tóxico es decir esto ya me abruma y no para a sentirse con este nerviosismo que es un nerviosismo normal que yo tengo frente a situaciones que para mí son importantes entonces ahí hay una distinción porque también le sumamos esta posibilidad de hacer un disfrute y recordar a veces muchas personas yo recuerdo que me decían uy me quedé estudiando toda la noche estudié tomando café pero el rendimiento no era el mejor entonces también es una forma de autodañarse tener estos periodos tan importantes dejarlos para último momento porque es posible ir preparándose y en la casa a lo mejor podrían tener la técnica de jugar a que los niños son los profesores entonces ahora explícame la materia haz cuenta hazme una prueba explícame la materia yo te voy a hacer algunas preguntas y me pones una nota ¿qué te parece? entonces claro uno aprende pero también aprende mucho más cuando se siente con la misión de enseñarle esto a otra persona que no sabe entonces ahí hacemos el link entre lo que estábamos conversando Claudio sí absolutamente entonces cómo llegar más tranquilo más sereno ¿no es cierto? a final de año con todas las recomendaciones que le hemos dado junto a Jorge hoy día uno de los temas que te voy a hacer hincapié es el tema del dormir yo creo que yo creo que en general fíjate el tema del sueño afecta muchísimo bueno el tema de la concentración la irritabilidad hay un montón de problemas que se producen justamente cuando no respetamos las horas del sueño que hemos tenido entonces una buena planificación de nuestras actividades de estudio una buena planificación de nuestro ritmo de sueño ¿no es cierto? más hacer ejercicio darnos tiempo como tú decías muy bien Jorge ¿no es cierto? una sana alimentación todo esto hace que estemos más tranquilos en este final de año oye y esto es un consejo para todos no solamente para los que están estudiando también para las personas que trabajan obviamente están ahí de sol a sol trabajando en en distintos lugares así es bueno y claro algunas cosas uno las aprende de niño pero otras cosas no las aprende hasta dice hay un dicho que dice que no pasa hasta que te pasa no puede ser que todos los días esté esperando que llegue el bien o que llegue las vacaciones es posible hacer un paréntesis en el estilo de vida ajetreado que muchas veces tenemos así es que hay posibilidad de hacer este autocuidado y que mejor que ser buenos modelos para los niños y las niñas que están observando cómo lo hacemos cómo respondemos hay oportunidades también sacarle el provecho a este tiempo muchas gracias Jorge Escudero por estar con nosotros usted que está en la casa puede conectar a Jorge Escudero directamente también en psicólogo en casa y además en sus redes sociales instagram y en facebook donde lo pueden conectar contactar y también ver todo el material que él sube para apoyar desde esta área desde la psicología infantil juvenil a tantas tantas personas en nuestro país muchísimas gracias don Jorge por estar hoy día con nosotros con mucho gusto un abrazo grande para todos y todas que estén muy bien chau chau entonces es muy importante estar atentos a las emociones o cambios abruptos en la conducta de nuestros hijos y en caso de ser necesario por supuesto consultar a tiempo con un psicólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuado si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestro canal de youtube doctor en casa y así también en www.mundodec.com pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal!